bienvenidos a las breves de la semana 19 del 2019 se acuerdan en galaxy fold volvió en forma de fichas y google anuncia un google pixel para la banda sólo 400 dolaritos además ya tenemos fecha definitiva para letras donde sony y microsoft presentarán sus consuelas quédate con nosotros estas son las breves bienvenidos a las breves de la semana 19 que en esta ocasión no está chui con nosotros así es se fue uno de estos retiros hippies seguramente debe estar por ahí todos agarrados de la mano cantando un vallado yo que sé todos muy felices oliéndose sus colitas así calándose sus piojitos primer noticia ya hay algo similar a una entrega del próximo galaxy fold lo que sucede es que al parecer samsung tiene hasta el día 30 de mayo para poder entregar todas aquellas pre órdenes que se había propuesto de lo contrario se va a devolver el dinero y ya no va a haber prevencia de galaxy fold esperemos a ver si es cierto tenemos algunos días que le quedan en el mes de mayo entonces a ver si nos sorprende la verdad no creo porque pone hacer esto yo no soy youtuber ya ya dime que quería pio de país y estuviera aquí en mi lugar siguiente nota google acaba de anunciar su próximo celular el pixel 3a que la verdad se ve bastante bueno porque cuesta solamente 400 dólares estás hablando que vamos a tener una cámara de fotografía que es básicamente la mejor cámara que hay un teléfono celular y que te va a costar mucho menos de la mitad de lo que te cuesta un iphone 10s o cualquier otro teléfono de gama alta entonces si lo saben distribuir bien puede ser bastante bueno última nota ya hay fecha para el e3 el próximo 11 de junio y se rumora que van a anunciar las próximas consolas tanto microsoft como son también es posible que sean las últimas consolas que vayamos a tener en la existencia de la vida y del universo así es amigos a partir de este momento todo va a ser en la nube entonces la consola que anuncien disfrútenla apresórenla porque podrá ser la última lo más seguro es que ninguna de las dos empresas haga sus anuncios dentro del e3 ya que ya todos tienen sus conferencias fuera de este evento sin embargo si usan las mismas fechas para dar a conocer a todos nosotros que es lo que harán así es que estaremos pendientes en el internet a ver qué pasa ya para terminar espérate ya para terminar si te gustó este vídeo dale like y por favor suscríbete al canal y dale like a la campanita para que recibas todos los vídeos que estemos viendo si te gustó este vídeo con 100% menos chuy déjanos ahí en tus comentarios si no te gustó pues entonces qué quieres o sea te traigo a Pewdiepie a dar las breves te traigo a Yuya tú dime digo si quieres los consigo aquí los dos que se sienten juntos que se besen